¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. El día de hoy traigo un look sumamente económico. Es una paletita de Quejel Javive, glitter de Bisous, unas pestañas de Femme Couture, labial de Quejel Javive, rímel de Quejel Javive. Es otro look, otra propuesta para Navidad, pero lo prometido es deuda. Les había dicho que con un poquito más de glitter, un poquito más extra, entonces aquí tenemos una especie de halo con glitter. Casi se puede decir que es un smokey. Creo que ya más o menos estoy pudiendo adecuar la luz cuando está nubulado, creo. No olviden seguirme en todas mis redes sociales y en mi canal de YouTube como Liz Guajardo MUA. Liz Guajardo MUA en Facebook, Instagram y Twitter. Si les gustó este video no olviden darle un like, una manita arriba, compartan, comenten de todo lo que ustedes quieran. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. Ok, y como siempre vamos a empezar con primer de ojos de paladio. Aplicamos en el párpado y difuminamos súper bien. Después con la Mixing Palette de Quejel Javive Marian, voy a tomar este color hueso para sellar todo mi párpado. Tomo este coralito para hacer una pequeña transición y después con este cafecito voy a dar profundidad e intensidad. Vamos a enfocarnos en las esquinas exterior e interior y en la cuenca. Vamos a hacer una especie de halo. Con una brochita sin color vamos a estar difuminando para que todo esté parejito. Después voy a utilizar el color negro para los mismos puntos. Esquina exterior, esquina interior y en la cuenca. Difumino súper bien. Ahora para el centro voy a tomar un poquito de vaselina, la aplico en el centro del párpado móvil y voy a aplicar glitter. Este es de Bisú, es el número 10. Y nos vamos a enfocar mucho en el centro del ojo y después vamos a esparcir un poquito hacia los lados para que no se vea como muy tajante. Elimino cualquier fallout. Y voy a dar un poquito más de intensidad con el negro porque me di cuenta que el glitter quitaba mucha tensión. Para la parte inferior de nuestras pestañas voy a hacer exactamente lo mismo que arriba. Cafecito en la esquina exterior e interior y después intensificamos con negro en la esquina exterior e interior. Vamos a dejar el medio solo para hacer nuevamente nuestro paso con el glitter. Poquita vaselina, sellamos con glitter. Nuevamente es el glitter número 10 de Bisú. Sí me agrada, sí me agrada. Sí me agrada. Con mi iluminador quebradito de Bisú voy a dar un poquito de luz en el hueso de la ceja y en mi lagrimal. Después voy a enchinar pestañas y a maquillarlas con Kegel Javive Jalea Real. Ya voy a cambiar de rímel, se los prometo. Fuera de cámara apliqué pestañas falsas, son las 001 FM Couture y me gustaron más o menos porque sí batallé un poquito en pegarlas, la verdad. Para labios voy a utilizar Javive Window en el tono nude, que es un nude como un aranjocito. Este es el look de hoy y pues lo prometido era deuda. Les debía un look con un poquito más de glitter, más glam, un poquito más extra. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.